No es ni el corto que lo puede bloquear El batazo profundo a terrenos de la izquierda La bola se va, se va, se va Otro dueño Viene esa bola Amenazando Caribe con ampliar Y aquí va a venir la séptima Y viene también para tercera el corredor Y le metieron Le da bien a la bola Fip Se va, se va, se va Y allá va De línea el segundo home run del juego Para Denny Fip